¡Suscríbete al canal! ¡A todo el mundo suscribirse a nuestro canal! ¡Pueden seguir también a través de Instagram! ¡Arroba Luis Show RD! Bueno señores, seguimos rapidito Seguimos picante Anda circulando un live De Bullying 47 Señores, Bullying 47 tiene la jocosidad De que es una persona que tiene Tiene el sentido del humor Diría yo como exagerado ¿Sabes por qué? Porque cuando tú compartes con Bullying 47 Y Bullying 47 salta Con una de sus vainas Tú te ríes ¿Me entiendes? Sucede el caso de que Él está haciendo un live Y se conecta Una Una persona Se podría decir una norteamericana ¿Verdad? Que no sabía ni papa de español Ella sabía par de palabritas Pero entonces Ella tiene una lengua de telargo No, pero ¿Cuál es esa? La vida de una leche Que echaba en la boca No Esa misma Esa no es Esa es la madre de la misma Claro, la misma Esa es Esa es La perra esta Claro Oye Vamos a escuchar el audio Y después vamos a desarrollar Todo lo que Lo que sucedía ahí Vamos a ver con Bullying Dale Ayúdame ahí Yo quiero hablar español Ven para acá Que te voy a enseñar No sé No entiendo nada Ven para RD República Dominicana Dominican Republic I know what you're saying He says Come to Dominican And you're gonna learn How to speak Spanish When Oh, beautiful Que linda Que linda Oh, yeah ¿Dónde está? Esto lo llaman aquí No lo llaman el Washington Bridge Sino el puerto de la 17 Ya Beautiful Y aquí se tira mucha gente Y si Mucho tipo de cosas así Sí Sí Dame lengua Dame lengua Dame lengua Dame lengua ¡Suscríbete al canal! Pero en otras, en otras dimensiones, ¿verdad? En otra dimensión. Bulín, siempre ha sido un personaje cómico y pitoresco. Bulín tiene algo natural que hace que llame la atención y que también la gente lo vea de manera divertida. La espontaneidad de Bulín también ha hecho de que este exponente se mantenga durante mucho tiempo pegado de mala manera por sus jocosidades en las canciones. Ahora bien, hablando de la lengua de la tipa, la tipa parece que se crió con Goku allá cuando estaba peleando. Ella tiene descendencia de serpiente. Pero mi hermano... Esa tipa tiene una lengua. Checa el video. No, el video que te mandó Luis, hermano. El otro video. El otro, el otro. Ella hace referencia también a la canción de Secretos, Blapón y... La bebé. La bebé. Pero una pampara. Activo mi hermano, Alan. La de la leche, ese. Tú a ver, tú a ver. Sí, esa es mi hermano. Sí, ese es peligroso. Lengua así tiene. No, no, no. Por lengua ella no está parada. A ella le dicen la serpiente humana. Qué desastre. Esa tipa de chulia durísima. Un lengua está muy aquí, ya tú sabes. Esa tipa de chulia bacanísima. Pero qué, la bola. Te chupa el espíritu de la ventajor. Te lo chupa. El espíritu de ella te lo... Ay, Dios mío. Mira, mira eso. Me pide leche. Esto va a convertirlo aquí en un programa pornográfico. Ay, Dios mío. Angie, no mire eso. Tú sabes los tigres ahora mismo que están dándole pausa a ese video para ver esa leche caer. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el morbo? Porque lo que pasa es que ella no tenía... Loco, cállate, loco. Cállate, los tigres viven esa lengua, mi hermano. Cállate la boca, hermano. Dale, 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 dale. Ahí, cállate, cállate. No, pero ella es suave. Míralo ahí, míralo ahí. Eso a ti que te gusta. Mira. Ay, como ella dijo. Qué rico. Ay, mira a Angie con la boca abierta allí. No, Angie. Mira a Angie. Angie tiene 21 años. Mira a Angie cómo está. Pero tú no viste a Angie. Dios mío. Ay, mira. Ahora, Luis. Luis, yo te voy a hacer una pregunta. Y a Edwin también. Saludos a todos los tíos. ¿Dónde está el morbo ahí? ¿El morbo? En la leche. Ahí no hay morbo nada. ¿En la leche o en la boca? No, no, no. ¿Dónde está el morbo? Ahí no hay morbo nada. Es la pregunta mía. Ahí no hay morbo nada. Porque ella lo que quería era mojarse la lengua con algo líquido. No, claro. Ahí no hay morbo nada. Ahí no hay morbo. Ahí lo que hay leche en una lengua de una tipa. No, no, no. Ahí no hay leche. Ahí no hay morbo nada. Pero yo te voy a decir una vaina. Tú dices que es leche porque es líquido. Pero es una leche, mi hermano. ¿Qué es leche? ¿Por qué tú no ves el cartón de leche que estamos haciendo ahí? Pero oye. Pero oye mi amigo. No, le van a dar tempras blancas a la tipa en la boca. Pero oye mi amigo. Vamos a matar. Eso es lo que quiere prohibir espectáculos públicos. Pero oye mi amigo, que se metan con esos gringos para que tú veas que los lleve el diablo. Ahora, como decía, Bullying siempre se ha caracterizado por tener un buen humor y sacarle una risa en cualquier momento a cualquier persona. Porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención que dice, este es el Washington Bridge de la 27. Oye, dice Bullying que. Muy natural, muy natural. Este es el Washington Bridge de la 27. Ya tú sabes. Donde la gente se tira para matarse. Ahora, yo sé que esa manilla ahora va a salir en video y toda la vaina. Por la lengua, por la lengua. Ella lo que está es buena. A ella la conocen ni que es por la lengua ya. Ella lo que está es buena. Señores. Ellaía lo que está.